hola qué tal familia y compañía que ganas tengo de veros siento no poder estar en estos directos tan chulos que estáis organizando pero por trabajo me está siendo imposible pero aseguraros que la velada del año 2 va a ser todo un espectáculo que nos vamos a divertir muchísimo os lo prometo y nada mientras tanto mientras llega ese día voy a intentar desconectar un poco de boxeo no se puede estar pensando constantemente en boxeo verdad o sí